Queridos amigos, ajedrez y eyaculación precoz. Tenés que tener una táctica, tenés que tener una estrategia, tenés que tener un maestro que te enseñe a mover las fichas. Hoy te voy a enseñar zona de jaque, zona de mate. En la zona de jaque tu rey está amenazado. En la zona de jaque la presión de la vagina, los gemidos de la mujer, la temperatura, la humedad de la vagina, hace que estés en una situación de mucho peligro. Ahí es urgente usar el pranayama. Ahí es urgente poner los ojos atrás, la lengua en la bóveda del paladar, echar la cabeza hacia atrás. Ahí es urgente lo que te enseñó tu maestro, ojos en blanco, luces rojas, hielo en los testículos. Cuando llegás a la zona de mate, estás perdido. Ahí no tenés ninguna solución. Tenés que tratar de mantener el juego fuera de la zona de jaque. Tenés que tratar de mantener el juego fuera de la zona de mate, porque en la zona de mate estás perdido. Ella ganó. Eyaculaste, perdiste el semen, y ya no podés volver a tener relaciones. Te aconsejo, mantenete lejos de la zona de jaque. Y si entras en la zona de jaque, que no entre en la zona de mate. Cualquier duda que tengas, consultame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!